Hoy el ambiente que se vive en los pasillos, en los talleres, en las conferencias y hasta en los stands es el tema de la reconciliación. Los invito a que echemos un vistazo. Soy la hermana de Ivonne Patrocinio. Pertenezco a la comunidad Hijas de Nuestra Señora del Divino Amor. Bueno, hoy es el Día de la Reconciliación. ¿A qué están invitando? Pues, en primer lugar, el mensaje que queremos dejar es que a veces la tentación es esperar que los demás den el paso. Entonces, creo que lo importante es que nosotros seamos conscientes de que todo eso inicia por mí. Yo soy la que tengo que dar el primer paso. Revisión de vida y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. El perdón. El perdón, sí. Sí, señor. Hola amigos, buenos días. Yo soy Angélica María y quiero invitarlos a todos a que se hagan presentes aquí a la Gran Expo Católica. Hoy tendremos el Día de Reconciliación y todo este fin de semana para que vengan y se confiesen y se reconcilen con Dios. Están invitados. Chao. Hola, soy la Virgen María, Misionera del Amor del Divino Infante de Praga. Los esperamos en Expo Católica. Y yo represento a San José, también Misionero del Amor del Divino Infante de Praga. Estamos en Expo Católica y están todos cordialmente invitados a vivir esta Expo Católica y a visitar nuestro stand, el C55, Misioneros del Amor del Divino Infante de Praga, para que juntos vivamos el perdón y la reconciliación. Hola, muy buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a Expo Católica. En el stand de la Arquidiócesis de Cali les vamos a dar a probar el sabor de la reconciliación. Hicimos una investigación muy exhaustiva y descubrimos a qué sabe la reconciliación. ¿Quieres saber a qué sabe? Venga al stand de la Arquidiócesis de Cali y aquí se podrá encontrar con esta experiencia de venir a Expo Católica y probar a qué sabe la reconciliación. ¿Son tres sabores? Sí, sí, son tres sabores, pero es que no les puedo decir de qué trata, pero vea, usted se toma un sabor y va a descubrir un espacio, usted se toma el otro sabor y va a descubrir otro proceso y usted se toma el tercer sabor y usted verá lo que sabe, un abrazo de perdón y reconciliación. Así que los invitamos. Mucho gusto, soy Sebastián Granadas de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Los invitamos a Expo Católica para que vengan a conocer un poco de la realidad de los cristianos perseguidos, para que sepan qué es lo que está haciendo una fundación del Vaticano y conozcan cada una de las organizaciones católicas que están con Pensar de la Avenida 68 para saber qué es lo que estamos haciendo. Están totalmente bienvenidos, invitados. Acá los esperamos con mucho amor para que podamos ver el rostro misericordioso de Dios. Muchas gracias.